Eran otras épocas, yo era un niño y estaba en Plaza Francia, sentado ahí en el parque y ¿quién venía? El presidente de la nación acompañado por Charles de Gaulle en un decapotable y arriba ¿a quién teníamos? Como siempre, el peronismo, oponiéndose y habían puesto una batería y tocaba el alzón de la marselleza, pero la marcha peronista y el gobierno argentino donó en dicha ocasión el terreno del Liceo Francés en Belgrano un símbolo, una semilla de cultura y esta unión que nos celebra, ¿por qué nos celebra? porque nos dejaron un legado, la cultura, la lucha por lo equilibrado de la relación el individuo y el mundo y ¿con quién venía? Con alguien muy famoso, nada menos que con Malraux, el de los grandes libros era el ministro de cultura y tuvimos la oportunidad de que alguien en la Argentina hoy estrene algo porque se nos vino el 14 de julio y hay que festejar la libertad, la igualdad, la fraternidad y por supuesto, Rep dibujó esta visita internacional con el 15 de julio y hay que finde que nuestro ambiente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!